el rosario a bajar si éste va digamos que ya tendría que haber bajado fíjense aunque sea una turbia pero tendría que bajar la peña o será mensaje viejo que viva usted es cierto lo que dice la chiplica no 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 Tienes que ir con todo. Nosotros fuimos en todo y no fuimos por qué estabas para. ¡Y con ganas de ir! Estás mal. ¡Estamos jugando para ver qué! Todos los otros estábamos en el lugar. ¡Ah! ¡Déjame la guía! ¡Ah, espera! ¡Alejame la guía! ¡Te voy a cambiar de color! que pregunto se callan por favor mire aquí la chiquilla está acabando dice de que tal vez fue el año pasado los mensajes que usted vio no nada pero supuestamente sí me dijeron que si había bajado dígale a jenny que pasa es bueno dígale a la hueva dice que la enfermedad está afectando hermano que la hueva dice que la enfermedad que la tiene así y al otro mensaje no la vio a su primo si estaba grande o chiquita a ver si nos bajaron bien la vez y que alucinando está de tanta de tanta medicina que están pues yo creo que sí me preguntan a veces que como se llaman las personas que están enfermas y miran cosas todas las personas están enfermas y miran cosas es muy rara la que está ciega hay unos que no hay unos que están ciegos y están enfermos y no miran nada hay unos que están ciegos y no miran nada hay besi no sabe es que si aquellos no han venido todavía porque no viene todavía es que si aquellos no han venido todavía porque no viene todavía es que no viene todavía es que va a llegar el naranja usted o los balderones creo que va a llegar allá es que no hay nada bien que hubiéramos llegado allá por el pollo y nosotros pensamos que no le íbamos a ver es que no le íbamos a ver es que es muy esperado a la rampa ay dios no es que si es lentita un poco va una hora ya no una hora no ha pasado ya te dije la turbia sobo niña vaya vamos a hacer cuenta del tiempo vamos a ver a las 3 y 7 fue la una hora casi las 4 y 7 ajá diga algo no es que sea recta sino es que la calle está arreglada y se tiene un montón de baches por el río no es que sea recta sino es que la calle está arreglada y se tiene un montón de baches por el río ajá es que dice que ya pasaron la fobia la y por río arreglando también ajá 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 pero si le podía llamar y le voy a llamar mamá mamá alejandra a dónde a dónde a dónde está para ir a dónde está usted a la de la mensaje directo quien Camarón, aquí podemos hacer el baño de la sabiduría ¿Y qué es que hagan? Camarón, bautizémonos Dale, dale Dale, bautizate sola para atrás ¡Bautizémonos! ¡Cabal ya va a recibir Diosito! ¡Cabal, cabal! ¡Cabal, cabal, cabal, recibe Dios! ¡Vaya, pero ya bautizada, mira! ¡Cabal, cabal! ¡Cabal, cabal, cabal! ¡Tenés a... ¡Tenés a... ¡Tenés a... ¡Tenés a chamuco por delante y por detrás! ¡Gracias! ¡Ahí la hueva, se asusta todavía! ¡Se asusta! ¡Sí, sí! ¡No se golpea, dejarlo caer ahí! nada chupame la que hay carajo desde de conacaste de mango de mango mango el avi mango avi hay mango negro con acaste y peto si acá lo dejan con una mano de la perna el estado está diciendo que china china opinión y para qué sirve copinol tiene corriendo el carbón lo hace de copinol también va el carbón sacan de copinol porque dice soy carbonero pero cree que no haría una gran lástima que nosotros vamos y que va bajando como el que cuando se llevan las casas de los viejos ricos se llevan hasta las paredes y todo pero después se va bajar pero no va bajar pero no es grande la creciente a mí lo que sí me gustaría ver una creciente y ya se traiga la mitad de la casa así cuando se llevan las casas de los viejos ricos se llevan hasta las paredes y todo pero de poco en poco pues sí pues la casa suya quiere ver mi norma ya veo porque quiere que vaya lavando el paredes por paredes está diciendo ella mismo mire y tiene la que ella más cerca del río la de y si fue la de y si a vos te está tirando de y si pero de ella pero yo pero aquí te quito se quita te dicha